Nosotros nos vale cualquier victoria donde el Atleti no meta dos goles y vamos a intentar pasar la eliminatoria. Es obvio, sacamos un buen resultado. Es claro que quizás al inicio del partido no lo hubiéramos firmado, pero no nos parecería malo. Después del descanso nos pareció bastante malo porque teníamos una ventaja buena en el marcador una vez finalizados los primeros 45 minutos. Y ahora hay que jugar el segundo partido y vamos a intentar poner todo de nuestra parte, poner acierto, ser muy intensos desde el punto de vista defensivo, igualarles, intentar igualarles en intensidad, que no es fácil, y luego jugar con nuestras armas para intentar ganar. Nosotros tenemos que pensar en mejorar, en mejorar el rendimiento cada día y dejar todo en cada partido. Porque sabemos que cada victoria para nosotros, dadas estas circunstancias, es muy importante en Liga y en Copa mañana es lo que necesitamos, ganar. Es el único resultado posible para pasar a la eliminatoria.